Ningún vecino recuerda haber visto una crecida del río al árabe así, desbordado. Las fuertes lluvias caídas anoche en Murataya provocaban una riada y obligaban a desalojar el camping La Puerta cerca de las 2 de la madrugada. Evacuación que se llevaba a cabo después de que la Confederación Hidrográfica del Segura advirtiera del riesgo de desbordamiento de la presa La Risca. Una vez ha habido algún conato que ha salto al agua, pero a este nivel nunca habíamos llegado, lógicamente. Desde los 11 años que nosotros estamos aquí ha sido la vez que más agua ha llegado por el cauce del río. Más de una veintena de personas eran evacuadas y trasladadas a la Casa Rural La Caraba, también en Murataya, en una zona más elevada. Pues la situación de allá es con un poco de miedo, porque lo que dijeron que podía reventar la presa, pero bueno, en fin, como ya sabíamos que tampoco yo creía que fuera a pasar eso, pues nada, después nos evacuaron por la montaña. Verdad, un poquito de miedo la evacuación por el tema del camino, que había que salir y demás. Por la pista forestal subimos a la casa de La Garita, era la única opción que había. Solo había una opción y así lo hicieron, evacuación que se pudo realizar sin lamentar daños personales.